Llena tu corazón de amor Miss Bolivia Que que Habla la boca Ok Quiero cambiar de cielo, quiero cambiar de mar Quiero cambiar de estilo, quiero cambiar de bar Quiero cambiar un poco la manera de pensar Quiero cambiar, quiero cambiar Quiero cambiar de amor y también de moda Quiero cambiar de humor y también de droga Quiero cambiarte la mente boba Quiero que si tienes sed bebas de mi cantiflora Quiero cambiar la figura y la forma Quiero cambiar la plataforma Quiero que me digas si mi línea te informa Quiero que me digas hello Quiero que me llames a mi casa hoy Quiero que me vengas a buscar al show Quiero que me lleves a volar a otro planeta Y que pares cuando te diga estoy Dicen que soy caprichosa Que soy jodida y que soy celosa Dicen de mi tantas cosas y todos están de acuerdo Que tengo lengua peligrosa Dicen que soy caprichosa Que soy jodida y que soy celosa Dicen de mi tantas cosas y todos están de acuerdo Que tengo lengua peligrosa Quiero salir volando como en una alfombra mágica Quiero calmar tu mente trágica Quiero bailar como en África Y que las sigan los tambores y me cortan la trifásica Soy ácida como alcalina Me caben todos los tipos, las minas Quiero cambiar tu rutina Quiero que me escuches en el baño, en la cocina Quiero que me des de comer en la boca Quiero que me dejes arriba porque me toca Dame alegría, ni mucha ni poca Solo la que necesito pa' vivir la vida loca Dicen que sos caprichosa Dicen que sos fatal Dicen que hemos tantas cosas Yo te miro bien y sos tan preciosa Dicen que sos celosa Dicen que sos infiel Que sos la más peligrosa Pero siempre caigo en la trampa de la piel Dicen que soy caprichosa Que soy jodida y que soy celosa Dicen de mi tantas cosas Y todo están de acuerdo Que tengo lengua peligrosa Dicen que soy caprichosa Que soy jodida y que soy celosa Dicen de mi tantas cosas Y todo están de acuerdo Que tengo lengua peligrosa Lo hace moraje, cambio poesía por prosa Cambio la mierda que me hiciste por otra cosa Quiero quitar las esposas Quiero batir las alas libres Siempre como mariposas Y cambiar de piel Y cambiar de lente Quiero ver de cerca todo el continente De que amanece hasta el poniente Sin horizontes Esas son tramas de la mente Dicen que sos caprichosa Dicen que sos fatal Dicen de vos tantas cosas Yo te miro bien y sos tan preciosa Y dicen que sos celosa Dicen que sos infiel Es una, no es peligrosa Pero que saben Dicen que sos caprichosa Que soy jodida y que soy celosa Dicen de mi tantas cosas Y todo están de acuerdo Que tengo lengua peligrosa Dicen que soy caprichosa Que soy jodida y que soy celosa Dicen de mi tantas cosas Y todo están de acuerdo Que tengo lengua peligrosa Sabes de mi Dicen cualquiera Te caigo aquí con Pocho la Pantera Quiero activar su cadera Quiero que esta noche se haga todo va Como yo quiera Chau, chau Pocho la Pantera te habla Como yo quiera Que tu boca es peligrosa Chau Como yo quiera